La Foto de 2016 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 La Foto de 2017 hambre que se pueden prever. O sea, vos decís de utilizar el gasto de salud pública para esas 43 muertes que han muerto por aborto, de las cuales la mayoría fueron por aborto patológico. Convengamos que no son solo muertes, hay un montón de pacientes que llegan en medio de una sepsis, en medio de una hemorragia, no son solamente muertes. Puedo decirte, las estadísticas de los hospitales... Mujeres que terminan con una colostomía, sí, sí. Bueno, yo te digo las cifras exactas, es la única cifra que nosotros podemos conocer con exactitud. Las cifras forenses y las estadísticas de los hospitales. Según el Ministerio de Salud de la República Argentina, en el año 2016 murieron 171.408 mujeres. De estas, 49.700 murieron por enfermedades cardiovasculares, 30.900 por afecciones respiratorias, 32.500 por cáncer. Solamente hubo 245 muertes maternas, de las cuales 31 casos fueron por aborto inducido. En conclusión, el aborto representa menos del 0,01% de las causas de muerte femenina y ni siquiera es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Lejos de ello, la principal causa de muerte materna en la Argentina son las 170 muertes anuales por partos mal tratados, por falta de insumos y falta de recursos y de personal. 170 mujeres mueren por causas obstétricas directas por faltas de presupuesto. El desarrollo nervioso en el embrión empieza la tercera semana y media de gestación. No hay acuerdo en eso. Sí hay acuerdo. ¿Leíste algún libro de medicina? Bueno, entonces todos los países del polo norte que son todos asesinos. Mira, en Estados Unidos existe la pena de muerte y eso no quiere decir que no estén matando personas. Francia, Alemania, Polonia, Italia, son todos asesinos. En Estados Unidos existe la pena de muerte y eso no quiere decir que las personas que estén matando no sean personas. ¿Cuál es su propuesta para las mujeres que toman la decisión de abortar? Mi propuesta es lo que propusimos en la ley de protección integral a la mujer embarazada y al niño por nacer, la red federal de familias con consenso en todo el país. O sea que la única solución es seguir con ese embarazo. La solución es respetar la vida inocente, siempre. Respetar la vida inocente, agilizar los medios de adopción. Tenemos 100.000 matrimonios en Argentina hace años esperando para adoptar. Pero es un hecho que no todas las mujeres, digamos, es un hecho que hay mujeres que a lo largo de la historia han decidido, deciden y decidirán interrumpir embarazos por distintos motivos. Para esas mujeres, ¿cuál es la opción? Si no es la legalización. Siempre la adopción, siempre la inducción. No, no, no. Usted no puede obligar a una mujer a transitar nueve meses de embarazo si ella no... Yo no puedo obligar a un niño a morir cuando ya está hecho. No, es un niño. Es un niño, lo acabas de decir vos hace poquito, dijiste el bebé antes de nacer. No es una discusión semántica, es un ser humano con todos los derechos. Es una discusión que se puede encuadrar desde distintas ópticas. También, además de las ópticas, yo te he contestado biológicamente y te voy a contestar legalmente. La constitución argentina ha incorporado dos pactos, el pacto de San José de Costa Rica de los derechos humanos y el pacto de la Convención Interamericana de Derechos del Niño. En el artículo 75 de la Constitución que se reformó en el año 94, recuerdan eso. En ese artículo, en la Convención de los Derechos del Niño, la Argentina se la reserva expresa de que para nosotros niños es del momento de la concepción hasta los 18 años. Y en el artículo de Derechos Humanos dice que toda persona, en la Convención de Derechos Humanos, pacto de San José de Costa Rica, dice que toda persona, o sea también el niño, goza de todos los derechos plenos que se consagran en la Constitución. Entonces, si nosotros queremos hacer un proyecto como ese, hay que reformar la Constitución porque hay una pirámide jurídica. Las mujeres que no estén de acuerdo no harán el aborto, pero el Estado no puede imponerle la clandestinidad a las mujeres que sí quieren interrumpir un embarazo y que no tienen acceso a la salud. No, el Estado tiene la obligación de prever que esa situación no ocurra y tiene la obligación de acompañar a una mujer que está transitando un embarazo. Pero eso no, pero matar no es un derecho adquirido por nosotras, sí es matar. De hecho, así como el Estado tiene que seguir haciendo que el asesinato, si sigue ocurriendo, sea clandestino, el aborto, las violaciones a los derechos humanos tienen que seguir siendo clandestinas. Porque no podemos permitir que pasen. Lo que tenemos que tratar de hacer es reducirlas para que no pasen. Va a seguir ocurriendo porque el delito ocurre en todas partes, no hay ningún país del mundo que tenga... Pero no es un delito. Es un delito, hoy actualmente es un delito. Figura en el Código Penal que elegís la delito, no elegís la derechos. Bueno, justamente nuestra discusión es sacar, hay que sacar el aborto del Código Penal. Proyecto ilegal que rige en la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, y que es implementado con éxito, y que bajó la tasa de mortalidad en mujeres gestantes. Te puedo decir que yo tampoco y te puedo contestar con las cifras de Estados Unidos y de España. Mito 2. En los países que se legalizó el aborto, la cantidad de abortos baja. En todos los países en que se legalizó el aborto, a partir de la legislación, el número de abortos subió dramáticamente. La legalización del aborto en el mundo ha aumentado la cantidad de abortos año a año. Solo disminuye cuando baja dramáticamente la tasa de fertilidad en mujeres o la inmigración de mujeres fértiles. Veamos las estadísticas de los países que hacen las estadísticas con seriedad. Miremos, por favor, esta cifra de España, Ministerio de Sanidad de España. En el año 85 se legalizó el aborto con 411 abortos anuales. En el año 87 hubo, en una población semejante a la nuestra en ese momento, España tenía 9 millones y pico de mujeres, como nosotros ahora en edad fértil, y tuvo 16.206 abortos. Fíjense cómo ascienden interrumpidamente, hace un pico terrible en el año 2008, 115.812, y luego en el año 2011, 118.359. Las cifras que doy son del Ministerio de Sanidad de España. Seguimos, las interrupciones voluntarias del embarazo, entonces, llevándolas a esta tabla, tenemos en el año, en España, 93.000. En el año 2016, en esta tabla continúo, los datos que me faltaban en la anterior, casi 100.000 abortos de 16.000 con que se comenzó cuando se legalizó el aborto, en el año 87, se legalizó en el 85, en el 87, 16.000 abortos. ¿Qué pasó en los Estados Unidos de América? Desde su legalización, estas cifras son extraordinarias, de un gran demógrafo, las referencias están puestas en todas las fichas. En el año 72, 1972, 1973, legalización del aborto, 744.900 abortos. En el año 92, en el año 93, 1.495.000 abortos. En el año 94, 1.423.000 abortos. Y ahora, a partir del año 2011 o 2012, se ha estabilizado en un millón de abortos anuales, juntamente con el informe del CDC que ha bajado dramáticamente la fertilidad en las mujeres. Miren esta curva de Estados Unidos, de los CDC. En azul, los nacimientos. En rojo, el inicio y explosión de los abortos por encima. Abajo fue la disminución y estabilización de los niños que nacieron vivos con un problema demográfico bastante importante. Seguimos con la tabla. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En verde tienen los países donde bajó la tasa de natalidad. Cifras del CDC, por favor. No de cifras ficticias de la IPPF. Cifras del CDC. Volvemos a la siguiente, perdón, esa. En verde tenemos la baja de muertes maternas en los países desarrollados. En los países en naranja, el ascenso de muertes maternas, si se fijan que está en rojo, Estados Unidos subió dramáticamente la cantidad de muertes maternas solamente por aborto legal. El resto de las causas de muerte materna, como hipertensión, diabetes y demás, son totalmente controladas. Tengo muchísimas tablas. Seguimos. Acá está el crecimiento ininterrumpido de muertes maternas en Estados Unidos a partir de la legalización del aborto. Seguimos. Vemos qué pasó en Canadá. País pionero. Legaliza el aborto en 1969. En 1969, cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de Canadá, en 1970 tuvo 11.200 abortos con un nacimiento de 371.000 niños. Y qué pasa en el 2015, tenemos 100.000 abortos con un nacimiento de 386.000 niños. Se ha estabilizado, tienen un serio problema demográfico en cuanto a las jubilaciones. Entonces ascendió, fíjense, las cifras objetivas tienen toda la tabla, desde 11.000 abortos al legalizar el aborto, a 100.000 abortos en el 2015. Impresionante, pasando como Estados Unidos por cifras mucho más altas de 112.000, 113.000 abortos en 2007 y 2008 respectivamente. Adjunto acá, señores senadores, la bibliografía. Pasamos, por favor. Hay países en la región que demuestran que el aborto legal logró disminuir la cantidad de abortos. ¿Qué países? Uruguay. No, Uruguay no es cierto. Uruguay disminuye la mortalidad materna en el 2005. Y hasta el 2011 tuvo cero muertes por aborto. Legaliza el aborto recién en el 2013. Y ahí las muertes por aborto vuelven a aparecer. No, no, no. Sí, eso son encuestas del Ministerio... No hemos reunido con compañeras de asad. Estas son estadísticas del Ministerio de Uruguay. Sí, sí, sí. Siempre el cuento es que cuando se legaliza baja el aborto, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad materna había bajado porque el presidente anterior, Tabaré Vázquez, había hecho una buena política de salud, había bajado la tasa de mortalidad materna. Además es como ustedes, es un país chico, es un país donde está todo aglomerado alrededor de Montevideo, las otras ciudades tienen poca población. Y les diría que es más proclive a que pueda hacerse un sistema de salud centralizado bueno, ¿no es cierto? Así que tenía ya una baja de mortalidad materna, como ustedes. Y resulta que había que bajar los abortos clandestinos porque eran muchísimos, cifras enormes. Entonces hubo en el 2013 6.000 abortos. Aquí vemos en la tabla de la izquierda, se legaliza el aborto. En el año 2013, 7.171 abortos. En el 2014, 8.537 abortos. En el 2015, 9.352 abortos. En el 2010, 9.719 abortos. El ascenso ininterrumpido y dramático. La mitad en Uruguay se hicieron en clínicas privadas, la mitad en el fuero estatal. Pero miremos a la derecha, la tabla interesante de la derecha, Ministerio de Salud de Uruguay. Invocamos siempre las causas de violación, riesgo de salud de la mujer, anomalías del feto o inviabilidad. Ahora, esas causas suman un 1%, 0.13, 0.14 y 0.11%. Los abortos que se realizaron, en su número absoluto 6.991 de 2013, fueron por propia voluntad de la mujer. Solo como método anticonceptivo. Está clarísimo en las tablas. En el 2014, lo mismo, 99,74% por la sola voluntad de la mujer. En el 2015, 99,07% por sola voluntad de la mujer. Y en el 2016, 9.619 abortos, 98,97% la sola voluntad de la mujer. Los países que han legalizado el aborto han reducido su tasa de abortos. Yo quisiera saber dónde bajó el número de abortos. Imagínense una población pequeña como la de ustedes. 10.000 abortos provocados. Provocados. ¿Y qué causa dujo el presidente Bujica para legalizar el aborto? La violación. El aborto por violación se ve que era el deporte uruguayo violar a las nenas. 10.000 violaciones. Entonces, esas miles y miles de violaciones legalizó el aborto. En el 2016, cuando hubo 9.000 abortos provocados, hubo uno solo por violación. Los demás de causa indeterminada, es decir, utilizado como medio anticonceptivo. El tercer mito. En Argentina existen 500.000 abortos al año. En Argentina existen 500.000 abortos clandestinos al año. Este mito, la OMS, vamos a ver qué dice la OMS. La OMS, afirma que cada 100.000 abortos, abajo está la bibliografía, señores senadores, cada 100.000 abortos mueren 220 mujeres. ¿Qué dice la OMS? Cada 100.000 abortos mueren 220 mujeres. Aplicando esta regla, si en Argentina hay 31 muertes por aborto, el número de abortos clandestinos es 100.000 por 31 dividido por 220, 14.090 abortos clandestinos. Procedamos con exactitud científica y no con cifras impuestas desde la YPF, que si tenemos tiempo podría ampliar ese tema. Otra forma de calcular en la demografía científica la cantidad de abortos clandestinos es en comparación y en analogía con las poblaciones semejantes. En España, en el año 1987, segundo año de la legalización del aborto, hubo 16.700 abortos en una población de 9.366.480 mujeres en edad fértil. Esto arroja una tasa de 1,79 abortos por cada 1.000 mujeres. Si aplicamos esa tasa a nuestra población, 1,79 abortos por cada 1.000 mujeres, en una población semejante de 9.114.268 mujeres en nuestro país, hablamos de 16.314 abortos. Esto es demografía científica, aún aplicando la tasa de Estados Unidos de 4,53, los abortos alcanzarían la cifra de 41.287. ¿Dónde está esa cifra de 500.000? Y con respecto a Costa Rica, estaba mirando esta estimación de aborto inducido en Costa Rica 2007. Del Estado de ustedes. A ver, informe de resultados de Cristian Gómez Ramírez, Asociación Demográfica Costarricense. Miramos un poquito y dice que tiene 27.000 abortos clandestinos. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Ustedes tienen 5 millones de habitantes. Resulta que España, que legalizó el aborto en 1985, con unos 40 millones de habitantes, tenían 9.300.000 mujeres en edad fértil. 9.300.000 mujeres en edad fértil. Ustedes tienen un total de 5 millones de población. O sea que tendrán un millón y medio a lo sumo de mujeres en edad fértil. España, en 1987, dos años después de legalizar el aborto, el aborto amplio, legal, tuvo 16.000 abortos. Y ustedes no sé cómo hacen. Tenemos 11.000 más. Y esto lo publica la Asociación Demográfica. Pero no solo eso. Por favor, permítame leer este disparate. Porque realmente yo creo que nos toman el pelo. Ya rayan lo cómico. Por ejemplo, dice que la metodología empleada para llegar a esta cifra no tiene datos exactos. Porque las mujeres no están dispuestas a reportar su exposición a procedimientos abortivos. Por lo cual, escuchen esto, la estimación tiene su sustento en la percepción de un grupo de personas profesionales. Es verdaderamente un insulto al sentido común. Yo no lo podía creer, porque esta es la peor de todas las que he leído en toda Sudamérica. O sea que así como los que se auto perciben, ¿no es cierto? Ellos percibieron que había 27.000 abortos. Y estas personas que... Los activistas pro-aborto, como Bernard Nathanson, admiten que él y sus cofundadores del NARAL fabricaron la figura de que un millón de mujeres estaban realizando abortos ilegales en Estados Unidos cada año. Antes de Roe vs Wade, el promedio, dice él, era en realidad de la décima parte de ese número, 98.000 abortos anuales. Sin embargo, los medios diseminaron esta falsa información. También Nathanson dice que él y sus socios inventaron la bonita, redonda e impactante figura de 5.000 a 10.000 muertes por año que eran por abortos ilegales. Despertamos suficiente simpatía para vender nuestro programa de aborto legal, inventando el número de abortos ilegales que se hacían anualmente en los Estados Unidos. El número real se acercaba a los 100.000, pero el número que dimos a los medios de comunicación repetidamente fue de un millón. Repitiendo la gran mentira, el número de veces suficiente se convence al público. El número de mujeres que morían por abortos reales era de 250 al año. La cifra que constantemente suministrábamos a los medios era de 10.000 al año. Estas cifras falsas se arraigaron en las conciencias de los americanos de los Estados Unidos, convenciendo a muchos de que necesitábamos imponer la ley del aborto. Fíjense la verdad de Costa Rica. En el año 2010 hubo 70.000 niños nacidos vivos. Ustedes tienen 15 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos. O sea, tuvieron 65 muertes maternas. Una mortandad muy baja, porque allí tenemos las causas obstétricas directas, indirectas, enfermedades gravísimas que no se pueden controlar. De las cuales, 7, es decir, 1 cada 10.000 nacidos vivos. 7 fueron por aborto. Incluidos todos los tipos de aborto, ninguno denunciado como aborto clandestino. O sea, ustedes no tuvieron muertes por aborto clandestino. Quiero saber cuál es la emergencia sanitaria de Costa Rica. El mismo gobierno tiene las cifias. Esta es la emergencia sanitaria que invocan las políticas abortistas. Esto es una tomada de pelo. Ustedes no tienen ninguna muerte por aborto clandestino. No. 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 ¡Gracias! Dejar de mirar para el costado, dejar de hacer como que el aborto no existe. Que son las mujeres que se mueren. Esas mujeres existen, van a seguir existiendo y lo que tenemos que hacer es protegerlas. Ese embrión ya está condenado. Porque acá no se trata de uno más, uno menos. Se trata de un problema que está pasando. Las mujeres están muriendo y están abortando. Se buscó en el debate hacernos creer que estábamos discutiendo aborto sí o aborto no. Pero esta sociedad ya nos engaña a sí misma. De lo único de lo que estamos hablando esta noche, de lo que vinimos hablando estos meses, es de aborto legal o de aborto clandestino. No estamos debatiendo si aborto sí o aborto no. Podríamos discutir durante un largo rato respecto de si aborto sí o aborto no, pero no es el debate en este momento. Este debate no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. Cuando yo digo es aborto legal o aborto clandestino el debate ahora. No funciona porque la gente sigue abortando, las mujeres siguen abortando. Creo, como decía, el aborto existe y seguirá existiendo. Porque los abortos van a seguir existiendo. Por supuesto que el aborto existe, como existe el homicidio y existe el robo. Y jamás se me ocurría legalizar el homicidio ni el robo.